A la gente sí le preocupa lo que pueda pasar con las tarifas de los tiquetes aéreos. Mucho se está hablando por estos días del alto precio del petróleo y de la influencia que eso pueda tener, o el impacto que pueda tener en los precios de los combustibles. ¿La compañía tiene previsto trasladar esos altos costos de los combustibles a los tiquetes aéreos en las próximas semanas o meses? Ha habido realmente un incremento en los costos de los combustibles. Sin embargo, la verdad es que las tarifas aéreas no las determina una sola compañía. Estas tarifas están determinadas por el mercado, por la oferta y por la demanda del mercado, por la manera como se está comportando el flujo de pasajeros al final en relación con las sillas que está ofreciendo la industria. Lo que hemos visto en los últimos tiempos, la verdad es que las tarifas vienen cayendo. En los reales, las tarifas, la tendencia en Colombia en general, en la industria aérea a nivel mundial, es una disminución en las tarifas y eso ha permitido el acceso de muchísimos más colombianos al transporte aéreo. El crecimiento del transporte aéreo en Colombia, en el mercado doméstico, con crecimientos de 13, 14% cada año, básicamente ha venido jalonado por una disminución en los precios del transporte aéreo en las tarifas. Eso está bien. Además, el mercado ha mostrado que es bastante elástico, que responde de manera muy efectiva a la disminución en las tarifas y la verdad eso nos ha permitido crecer en la manera en que hemos venido a crecer. Además de la preocupación por las tarifas, doctor Fabio Llegas, presidente de Avianca, pues a la gente siempre le preocupa la calidad del servicio. Mucha preocupación por los retrasos en los vuelos, muchas veces esperas largas en las salas, pero además esperas largas dentro de los aviones. Cancelaciones de vuelos para unir dos vuelos en uno. Sí que eso se ha presentado mucho. De hecho, hace un par de meses se tuvo como una crisis realmente en algunos de los aeropuertos de Colombia. ¿Cómo están monitoreando ustedes esa calidad del servicio y qué garantías se le puede dar a los usuarios sobre mejoras en ese sentido? Bueno, desde luego esa es la razón fundamental, nuestro valor fundamental es prestar un buen servicio. Y dentro de esa pirámide de elementos que constituyen el servicio hay dos componentes. Uno es desde luego la seguridad y el otro el cumplimiento. La verdad es que creemos que el cumplimiento que tenemos en este momento está dentro de los estándares normales de la industria, dentro de los estándares internacionales. Hemos, digamos, superado completamente esa crisis que tuvimos en el mes de noviembre, básicamente generada por situaciones externas, fundamentalmente por temas de mal tiempo consecutivo, unido a las limitaciones operacionales que tiene el aeropuerto del Dorado. Eso se superó. Esta temporada de diciembre mostramos realmente indicadores muy favorables de cumplimiento y lo hemos venido haciendo durante estos últimos meses. O sea que estamos realmente satisfechos con las medidas que tomamos y obviamente es un monitoreo casi que hora a hora el que estamos haciendo de esa variable. Ese es el componente fundamental de la propuesta de servicio y desde luego tenemos que mantener enfoque en esa variable. Acá desde luego hay que tener en cuenta que hay circunstancias que nos limitan mucho. Nosotros tenemos una operación muy grande en el aeropuerto del Dorado y el aeropuerto del Dorado tiene muchas limitaciones. Además de la saturación de la que hablábamos ahora en el terminal, tiene realmente grandes limitaciones en el espacio aéreo y en los flujos de aterrizajes y de colajes desde sus pistas. Y cuando hay temas de mal tiempo, hay restricciones y degradaciones en esa operación y obviamente afecta la calidad del servicio y el cumplimiento de los itinerarios. Pero creo que en este momento la situación está bastante controlada y estamos prestando un buen servicio desde la perspectiva de cumplimiento. Pues muy bien. Doctor Fabio Villegas, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN. Además, buenas utilidades de la empresa también, lo que estaban reportando en las últimas horas. De acuerdo. Realmente el 2013 fue un año bastante favorable con un crecimiento importante en el nivel de ingresos de la compañía, llegamos a 4.609 millones de dólares y más importante que eso, a un crecimiento de las utilidades operacionales a 385 millones de dólares. Todo esto básicamente lo que nos permite es continuar generando los recursos que necesitamos para mantener la expansión, la modernización de la flota y el crecimiento en toda la región latinoamericana. De manera que nos sentimos muy satisfechos con los resultados. Pues muy bien. Que tenga buen día, doctor Fabio Villegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la llamada. Fabio Villegas, presidente de Avianca y las dificultades para el trasteo del aeropuerto El Dorado de la operación de Avianca. Dice que no tienen posiciones suficientes y el aeropuerto ya se quedó chiquito. Se planeó para 15 millones de pasajeros. Hoy tenemos 23 millones y ni siquiera se han trasteado.